Bueno, pues hoy estamos en el río El Edyar y yo Hemos venido a pescar A ver si pillamos truchas Por ahora nada Mira el Edyar como recorta siluetas ¿Te hago una foto? Hostia, no tengo cámara Ah, vale, porque tengo la caña Ay, mira, tengo una lamparita Voy para allá ¿Tú me has visto aquí? Piscando sobre la roca como un profesional Ya, ya te veo Como te resbale Como te tiro un tirón el pez Te vas a meter una hostia Que acabo en En el pueblo abajo A ver si pica Ahí Nah, me he colado Ahora Ahí Un segundo hecha Ahora venga Vale Nah, pero no es una trucha, tío De verdad ¿Cuánto cuesta sacar una maldita trucha? Una perca Palo yo Vamos a por la trucha Venga Vamos a probar Para este lado Ahí hay algo ya Ahí, 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 ahí Tírale Venga Dime por favor No, esto no va a ser una trucha ¿Qué coño es esto? No, esto no es una trucha Es un lucio cadena Tendría razón Eléneal Que mago Ahí, un pescado rojo Yo no sé qué es Que yo juraría Que es una trucha Vamos a ver Ahí va, ahí, ahí Ahí Es el rojo Es el rojo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Que pescado Un salmón rojo Pum Un salmón rojo Sí, señor Para la buchaca, tío Era un salmón rojo Qué grande Pues había otro por ahí A ver si lo pillo A ver si lo pesco A ver si pesco otro Que he visto ¿Qué ha pasado? Ha pasado algo No sé, de repente Se ha puesto una música Así como intensa Y se ha visto algo rojo Así en la pantalla De alrededor Lo hará aquí Ahora No, pero este no va a ser Un salmón rojo No 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 Coge un pequeñe Mierda Pues un salmón rojo Que no sé Por qué he estado En la orilla Quería pescar una trucha Pero al final Yo creo que con dos salmones rojos Algo más Más en cuenta El caso que ese salmón rojo Yo lo había visto en el río Y luego pasa algo raro No sé El salmón aparece en el suelo Venga, ven Hay más salmones rojos ahí Pero ya no tengo cebo He visto ahora mismo aquí Un salmón rojo A ver si se me permite Pescarlo Herediar está ausente Padre primer hijo A ver, ya estoy He pescado dos salmones rojos Tengo al lado del cebo Y se la pela tú Ya viene, ya viene Vámonos ¿Qué es eso? ¿Qué has pillado? Te lo digo ahora Uy, este es un poco más grande Parece Lubina de roca 510 Hostia No pillo yo ni una hoy A ver, que he pillado había Nada, aquí estos son Un gusanito a ver De estos mierdas Otra perca Toma Cógela Mostia Pues casi, eh Pues casi, sí, sí No es coña O sea Llevo algo Nada, pero aquí es pequeño Lo que estamos pillando, eh Esto ni está tirando Esto debe ser otra perca Otra perca Mi objetivo era coger Una Unas truchas Y he cogido dos salmones rojos Pero ni idea Estas truchas Subimos A ver si encontramos Algo un poco más Sí, sí Donde suele haber salmones rojos Y truchas Es en los sitios estos Típicos Donde están los osos Que tienen así como piedras En las En las orillas Voy a tirar para arriba A ver si localizo Oh, justo rompió Míralo Está aquí El pez de mierda ¿Cómo que? ¿Cómo? Ah, en la orilla Creo que es aquí El sitio Aquí como orilla De piedra En agua Sí, vamos No lo sé Por probar Por echar la caña No sé si este sitio Es bueno o malo Pero vamos Ahí veo Muchas remolinas Vale, llevo algo Nah Pequeño tiene que ser Porque no da mucho el joyón Esto es otra perca Sí No Es un cabeza de luna De este Mierda Ah, no Mira, una lubina Fotografía de ledyard Pescando Bueno, 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 bueno A ver, ¿qué ha salido? Mira el ejemplar 566 Y pavos Uy, qué fotos Qué fotos te he hecho pescando aquí Mira hacia mí, ledyard Con tu caña Ahí Foto de ledyard Eh, ¿qué le pasa a tu caballo? Hace cosas raras ¿Por qué? ¿Qué cosas raras? No sé No sé, tío Hace cosas raras tu caballo Es un caballo muy raro, tío No compramos todavía un caballo No sea subnormal, eh Pavieca, por favor Déjame tranquilo No quiero No quiero jugar Aquí te ha dado todo a un árbol Hostia, qué rápido saca la perca No sé describirse la cantidad de bichos que hay aquí que no son nada del otro mundo Aquí he visto algo Pavieca No te voy a decir los tiros que le quiero meter a mi caballo ¿Sabes? La vas a dar en la cabeza alguno Ya está relax Esto es pecar, tú Aquí en el puto juego Red Dead Red Dead Anti-Estrés No Sí Aquí llevo yo algo Ojo Mira, negro y rojo Qué guapo Eso es un salmón Eso es un salmón Salmón rojo de 2,44 kilos Tío Vámonos Ya tenemos cena, Hacho Hostia, hay una alubina Bueno, salmón tampoco está mal Dios De verdad Hay aquí un montonazo de cosas que no valen una mierda los peces estos, ¿sabes? Hay un montón Mira, mira Si van a poder ser 50.000 Son peces mierda, tío Ahí, ahí, mira Al lado tuya, Ledia Mira, mira al lado tuya A tu derecha Venga, pica Pequeños cabrones Tres Dos Uno Nah Están hambreando, tío Hostia, tú Todos los que hay aquí Me quedan con la más Pero nada No pica ni uno, tú ¿Has pillado? ¿Voy aquí media hora? No vaya Cabrones Ah, mira, aquí También hay cosas que hay aquí Vamos a ver No El mío está atado ahí No sé si es el mío Esta subnormal la perdía Nah, pescaos mierda Un lucio cadena Pues nada Nos vamos a quedar sin truchas hoy Nos llevamos un salmone ¿Sí? Sí Aquí no pica nada Es que hay muchos rápidos aquí Te dijo que es importante ir haciendo las diarias Sobre todo al principio Para pillar el bono de oro y demás Sí Pero me da una pereza No sé para dónde tengo que llevar a este pez Porque va a su puta bola Y está lo rápido Esto es un cabeza de luna O una lubina ¿Esto qué es? Una lubina El caballo de los cojones es mío Ah Tú quieres otro salmón rojo Me está sacando de quicio Ven aquí anda A matarte Que parece que Te compro de oferta ¿Pero es el de ahí? Tres Dos Uno Ahí llevo algo No, pues lo que puedo ver son peces mierda aquí Y lucios Yo lo vendo Hay que sacar dinero de todo el ediar El pescado se cotiza caro en el viejo este Bueno, pues me voy a coger de mercadera después Yo sé que pasa que me pagan más No te da oro Pero te da dinero Bastante Vale De hecho Aquí todos rudos con nuestras escopetas Mientras pescamos truchitas Es más ¿Has visto la vista en primera persona? ¿Cómo? ¿Has visto la pesca en primera persona? Ah, sí Jugué una temporada duca en primera persona La verdad que está guay Venga, pilla, pilla otra vez Pilla luego Muérdelo Y me quieres una trucha Aquí todo lubina Y cosas y cosas y tal Pasan de mí A ver Ahora Esto va a ser un lucio O un cabeza mierda O una perca Pero una trucha No va a ser Bueno, esto que es Un pez de sol Mira, mira, mira Eh, eso es una ¿Eso qué es? ¿Eso es gordo? ¿Sí? Sí 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 A ver Bueno, voy a poner Tenía que escapar Cerquita, cerquita Me acaba de pasar algo No sé No sé lo que es, tío Que se me pone la pantalla Como en rojo Te ha rozado la pierna Se me pone la pantalla Como en rojo Y no sé qué será Sí Es que todo eso Lo tengo en rojo Debe estar reventado ya Pues coño ¿Qué podemos comer? ¿Qué podemos comer? ¿Un cigarrillo? Coño ¿No tienes Para cocinar nada? Eh, sí Venga Última tirada Voy a poner Pan O sea No va a caer la trucha Con el pan Pero bueno ¿Qué coño? Vamos a intentarlo Ya que nos vamos Tengo un sedal al lado Por mitad de mi cámara Básicamente Vamos a intentarlo Bueno 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 Que cabrero lleva He dicho la última tirada Y ni sale cerca Ahora Mucho salta Mucho salta este Para ser nada Meh Alubina No tengo ni idea Donde tienes el sedal Con eso te lo digo todo En línea recta Hacia donde Entre tú y yo Básicamente Si hay algo Si hay algo No lo veo rojo Porque tengo mucha niebla Pero puede ser Hay algo saltando Ah no coño Estuve ese Si pues esto No es No pero hay a veces Que yo he pescado cosas Que no corresponde Con el cebo Ya ya Lo sé Lo sé Si 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 Lo veo Está ahí Si si Está ahí Pero no Un salmón rojo Si Hombre Es que si le echa Mierda Pues no Yo le he echado Un buen grillo Cerra Cerra un gusanillo Vamos a ver Yo pesco la mierda Esta Que no Vamos a ver Escucha Es que lo estoy viendo Y me pone de los nervios Apetece pegarle un tiro Si verdad Es un salmón rojo Un tiro en el pecho No lo comemos tu y yo Y no se vende Pero cenamos bien Mierda No No lo has pillado No lo has pillado No Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos salmones rojos Mira Mira Creo que tengo uno Creo que tengo uno No 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 es un salmón rojo Si No No Pero no es ese No van a quedar esta noche Lubinas aquí Por coger los salmones rojos Venga Voy a probar otra vez Cuando me cago Lo dejo Está bueno Otro Otra lubina Vamos a dejar El río vacío A ver si intentas Pillar los salmones rojos Es que los tengo aquí abajo Me da una gana De pegarle un tiro Lo que no se Si le pego el tiro Si luego se podrá coger La verdad que nunca probé Si te digo la verdad Lo tienes en tu cebo Sabes Son Mira Son tres Dos rojos Y uno mierda Y va a picar El mierda Sabes Lo puedes pillar ahí He pillado algo Se ha acabado Hostia Si se puede Salmón rojo Para sacar No se la calidad O sea Ah bueno Es verdad Así No 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 Ahora que lo dices Me acuerdo que en la campaña Pesqué un legendario Así Le pegué un esturión Le pegué un tiraco He quedado uno por aquí Mira aquí está Pescar es para aficionados Pescar es para aficionados Tío Y dentro de poco Si llegas a tirar la dinamita Ahí ya ni te cuento Te salen ya hasta troceados Ahí Hala Vámonos Para vender Vamos Bueno Pues no ha estado mal Eleria Llevamos a por trucha Llevamos a por trucha Y hemos vuelto con salmones Salgo salgo Si Hostia Yo me he sacado Uno de dos kilos y medio Nos vamos con una cinemática Al amanecer O qué Despídete De la gente Dile que se suscriba Suscribiros Y os